Cuando yo me fui a casar el asunto fue sencillo Al seguro le pregunté cuánto había para el bolsillo Esto se lo arreglo ya, el viejo fue contestando Tenga cincuenta millones, una hacienda y cuatro carros Cuando el cura fue llegando preguntó todo afanado ¿Se va a casar por amor o por plática y ganado? Cuando el cura fue llegando preguntó todo afanado ¿Se va a casar por amor o por plática y ganado? Recibió usted por esposa a Julia Sotomayor Pero yo solo pensaba pues cuánto me consignó Era cara teca y tuerta y le faltaban los dientes Menos mal para casarme me tomé unos aguardientes Mi suegro me daba abrazos y esto sí lo aprendí yo Porque por unos billetes por fin se desenhuesó Mi suegro me daba abrazos y esto sí lo aprendí yo Porque por unos billetes por fin se desenhuesó Mi suegro me daba abrazos y esto sí lo aprendí yo Porque por unos billetes por fin se desenhuesó Porque por unos billetes por fin se desenhuesó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!